¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Innovation by Johanna. Hoy les voy a traer una receta súper rica y súper fácil de hacer que es la quesadilla. ¿Ya te suscribiste a Innovation by Johanna? Debajo de este video vas a ver que dice subscribe. Por favor suscríbete a Innovation by Johanna para que la comunidad de Innovation siga creciendo y siga animando a hacer más videos como este. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta tan deliciosa y súper fácil de hacer que la pueden hacer con sus niños porque es súper fácil de hacer. Es plantillas. Saben que en este canal ya tenemos varias recetas con plantillas. Esta es una de las que yo utilizo que es la OLE. La utilizo porque son altas en fibra y bajas en carbohidratos. Pero también conseguí estas que también como pueden ver ahí son bajas en carbohidratos. Ustedes pueden utilizar las plantillas de su predilección. Vamos a estar utilizando queso. Vamos a estar utilizando pollo desmenuzado. Vamos a estar utilizando cream cheese. Voy a estar utilizando este porque este me gusta utilizarlo para poner el toquecito. Acuérdense que estas quesadillas son a la Innovation by Johanna. Y me gusta ponerle un poquito a la plantilla. La voy a tostar y le voy a poner un poquito a la plantilla. Vamos a estar usando sour cream y guacamole. El guacamole lo pueden hacer en su casa. Pero la realidad es que pues en este momento lo compré así. Pero voy a hacer un video de cómo hacer guacamole casero. El guacamole y el sour cream son opcionales. Pero realmente le dan un toquecito bien rico al final de la quesadilla de pollo. Así que síganme. Miren estos son los ingredientes. Síganme que les voy a enseñar paso a paso cómo hacer esta rica quesadilla de pollo. Plantar esto vuelta y vuelta hasta que queden bien doraditas por el área. Y vamos a coger cada una. Vamos a utilizar dos por cada quesadilla de pollo. Así. Talón a fuego medio bajo. Ya entonces aquí tenemos el pollo desmenuzado. Tenemos el guacamole. Tenemos el sour cream. Y tenemos el queso crema. Una vez que están tostadas a su gusto. Pues entonces ahora le vamos a añadir el queso crema. Le vamos a añadir el pollo. Y le vamos a añadir el queso de su predilección. Vengan conmigo que les voy a enseñar cómo montar esta quesadilla. Ahora la vamos a sacar y entonces vamos a coger y vamos a ponerle el queso crema. Pienso que me pueden seguir en el grupo Healthy Wellness and Balance que está en Facebook. Healthy Wellness grupo para compartir recetas y compartir los ejercicios que hacemos diario. Bueno, ahora llegó la hora de echar el pollo. Este es el pollo toda la plantilla. ¿Vieron qué fácil es esto? Esto es súper fácil. Y entonces ahora le vamos a echar el queso. Y la plantilla que tenemos en el sartén la vamos a integrar con esta. Y ahora lo vamos a poner de nuevo en el sartén. Para que se dore. Por un lado y después lo vamos a mover para el otro. En la quesadilla vamos a poner bien bonito así el sour cream y el guacamole en un platito así como te lo sirven en los restaurantes. Bien terminando esta receta, pero a mí me gustan las cosas bien doraditas. Le damos vuelta y vuelta. Y entonces yo voy a ir buscando esto que es un picador de pizza porque yo la voy a picar por la mitad. Puedes hacer solamente de queso, añadirle los quesos de su predilección. Y esto es tremenda comida que yo sé que a todos sus hijos les va a encantar, sus sobrinos, sus nietos. Y es algo que se hace súper fácil. Voy a ir buscando para que yo me anime a seguir haciendo videos como este. También tenemos el grupo Healthy Wellness and Balance. Y te voy a dejar por aquí como aparezco en Instagram por si haces esta receta. Y te animes a ponerme y etiquetarme en Instagram. Miren que tostadita queda esa quesadilla. Así es que me gustan a mí tostaditas. Y les voy a enseñar ahora el resultado final. Bye.